Ya llegó a esta redacción Juan Ignacio Rivero Celorio, el ex coordinador de comisiones fiscales en el Colegio de Contadores Públicos de México. Juan Ignacio, gracias por acompañarnos. Evidentemente la pregunta, si quieres, comenzamos por los jóvenes mayores de 18 años que se registren ante el fisco. ¿Qué opinan ustedes de esta medida? Te agradezco mucho la invitación, Gabriela, por parte del Colegio de Contadores y agradecido a tu público que nos está escuchando. Creo que es una pregunta un poquito controversial porque al resultar y la exposición de motivos como la establecen, pareciera ser que es una reforma que tiene un tema de control y no tanto un tema recaudatorio de por sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo único que están pidiendo es que la gente se registre y de acuerdo al principio fiscal, el que tenga ingresos pagará un impuesto, el que no tenga ingresos no pagará un impuesto. Simplemente reitero, creo que es una propuesta de término de control. Y lo que se está buscando es tener a todas las personas ya de alguna manera pre-registradas. Vale la pena, si pudiera darte un poquito como de cifras relevantes, Gabriela. Hoy por hoy hay una población económicamente activa, o sea, arriba de 18 millones. De hecho, el Inegi no tiene una cantidad para poder separar de 18 en adelante, sino que tiene un rubro de 15 a 19. Y luego de 20 en adelante, pero considerando las personas que están de 20 en adelante, pues estamos hablando de 66 millones de personas, ¿no? Hoy la información de acuerdo al reporte de gestión de información tributaria que hace el SAT cada trimestre, establece que hay 46.8 millones de personas registradas de acuerdo con sus bases de datos en las que ellos reciben sus salarios. Y 10.7 personas independientes como personas físicas. Esto te hace que la diferencia con los 66 que tenemos tiene una base por registrar de más o menos 8.5 millones de personas, ¿no? Asimismo, el Inegi considera que hay una población económicamente activa de 57.3 millones de personas, que es muy similar a lo que se tienen en las bases de sus salarios y personas físicas independientes. Y esto hace una base de diferencia como más o menos de 8.7 millones de personas, ¿no? Pareciera dentro de todo este precepto que se está buscando registrar ese volumen de las 8 millones de personas. Sin embargo, vale hacer la aclaración que el hecho que se registre no quiere decir que sean contribuyentes porque mientras no generen ingresos, pues no van a tener que pagar ningún impuesto al respecto, ¿no? Bueno, pues por ahí es lo que yo te quería preguntar. Y aquí dime, en términos prácticos, si yo papá le deposito a mi hijo, por ejemplo, para que pague su gasolina o su tarjeta, ¿quién paga el ISR? Yo, ¿verdad? Porque él no lo vuelve a pagar, ¿o sí? Bueno, esta es una pelea que hemos tenido en el transcurso del tiempo. Y es, efectivamente, tú como papá o mamá, el que recibió el ingreso y ya pagó un impuesto, pues ya no tienes que volverlo a pagar. Sin embargo, la complejidad operativa que se pretende establecer es... Y eso es algo que hemos venido viendo no solo ahora con los hijos. Quiero decirlo, me voy hacia atrás con las esposas o los esposos que reciben una... Le voy a llamar una donación de su cónyuge o de la persona con la que viven para poder llevar su día a día de su casa. Y eso, en principio, debería ser una donación y debería estar con base en un documento, ¿no? O sea, no hay una regla clara en México que te establezca que nada más por el hecho de ser un cónyuge o un hijo debería no estar registrado. Y eso es una complicación totalmente operativa, como lo estás preguntando. Hay otros países que lo tienen totalmente reglamentado y es fácil de utilizar. Hoy México no lo tiene. Y estamos en el vórtice de que nos pueda esto generarnos una problemática, ¿no? Oye, ya que hablabas de donaciones, háblame de las reglas para las ONGs y lo que se limitan las deducciones y lo que representa esto, por supuesto, para alentar donaciones o desalentarlas. Hijo, definitivamente te diría, pareciera que esto va a ser un desalentador de las donaciones en México. Y hay que pensar, de alguna manera, que hoy por hoy, como está establecida la ley, tienes un límite de deducciones como persona física. No voy a dejar de lado un poquito el tema de personas morales. Y esta deducción, estas limitantes, como se establecen, es, oye, tú vas a poder deducir o el 15% de tus ingresos acumulables, o los ingresos que son sujetos de impuestos, o cinco veces la UMA, que es la unidad de medida administrativa elevadas al año, que es más o menos 160 mil pesos, 8 mil dólares en equivalencia, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que esta limitante y lo que se podía deducir con base en las donaciones, las donaciones no entraban en esta limitante. Entonces, tú tenías donaciones que te no... Perdón, deducciones que te no limitante, y esta no entraba dentro de esto. Hoy, si indexamos esas donaciones hasta el limitante, efectivamente una persona puede pensarlo dos veces antes de hacer una donación, ¿no? ¿Por qué? Porque la donación ya no te va a ahorrar un impuesto. ¿Por qué? Porque la donación ahora te va a costar, ¿no? Oye, lo sabía yo, se nos iba a acabar el tiempo, y hay tanto por hablar, así que te voy a convocar a que regrese. Sí, claro, pero es que son cosas complicadas que los ciudadanos necesitan entender, y qué mejor que sea a través de ustedes. Así que, la invitación a que regresemos a retomar ese tema pronto, Juan Ignacio, y de momento agradecerte esta explicación. Te lo agradezco mucho, aparte del Colegio de Contadores, y creo que es la primera vez en mi vida que se me acaba el tiempo hablando. Entonces, ni con mi esposa me pasa así, ¿no? Entonces, encantado de estar con ustedes. Es la televisión, igualmente es la televisión. Bueno, vamos.